Dicen que dice la ley, que somos iguales, nadie te dirá en qué sitio, pues nadie lo sabe. Dime, dime, para quién hicieron la cárcel, porque el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Dime, 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 fíjate a ti, cómo hay que bailar, que algunos siempre van para adelante y todos los demás siempre van para atrás. Dicen que al que pide pan les duele la fleña, no te la puedes comer, pero te calientas. Si tienes frío y pides calor, te dan una mierda, no te vas a calentar, pero te alimentas. Dime, 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 fíjate a ti, cómo hay que bailar, que algunos siempre van para adelante y todos los demás siempre van para atrás. Dime, dime, fíjate a ti, cómo hay que bailar, que algunos siempre van para adelante y todos los demás, todos los demás, todos los demás siempre van para atrás. Dicen que dice la ley, que somos iguales, pero el rico nunca entra y el pobre nunca sale.